Bien, en el vídeo anterior comentábamos que íbamos a espiar la comunicación en el enlace troncal entre los dos switches, en el que están definidas dos VLAN. Tenemos esta VLAN que tenéis aquí, entre M1 y M3. Tenemos también la VLAN entre el equipo 2 y el equipo 4. Y después tenemos un enlace troncal, o teníamos un enlace troncal entre S1 y S2, en el que hemos roto ese enlace troncal y hemos introducido un hub que sabéis que retransmite todos los paquetes que le llegan por un puerto al resto de puertos. Es decir, que los paquetes que le lleguen desde el switch 2 a través del puerto 3 a este hub lo va a retransmitir también a el puerto 4 y por lo tanto van a dirigirse a S1. Pero también los vamos a espiar por el puerto 1 en el que está conectado el espía. Bien, esto de aquí, que tenemos aquí, es la conexión que hemos introducido dentro de nuestro enlace troncal para poder ver qué tipo de paquetes se retransmiten por ahí. Antes de que lo veamos prácticamente, vamos a ver en esta imagen qué diferencia hay entre el protocolo normal de Ethernet que tenéis aquí, que es este. Vamos a activar el lápiz aquí. Bien, y tenemos que este enlace de aquí, que tenéis aquí, es esta trama, sería la trama normal de una trama Ethernet. Aquí tenemos la dirección de destino, la dirección fuente, la longitud, los datos, el relleno y el checksum. Y lo que hace el protocolo 802.1q, que se utiliza para las tramas que circulan por los enlaces troncales o los enlaces etiquetados, es introducir dos cosas. Una es indicar cuál es el protocolo del siguiente del Ethernet. En este caso, el protocolo es el protocolo VLAN 802.1q, que está identificado por este numerito, el 81.0.0. Y lo importante, introduce un campo, este es el protocolo introducido con el 802.1q, que está dividido en varios campos. Esta es la etiqueta que identifica la LAN. El primer campo es la prioridad, que puede ir desde 0.0.0 hasta 1.1.1, utiliza tres bits. La de menor prioridad es la 0.0.0.1 y la de más prioridad es la 0.0.0.7. Después hay otro campo de un bit, que generalmente se utiliza para poder identificar aquellos paquetes que vamos a descartar cuando haya una congestión. Solamente utiliza un bit, por lo tanto ya tenemos cuatro utilizados. Y este campo, que tiene una longitud de 16, tiene otros 12 bits para identificar la LAN, la VLAN. Están reservados todos ceros y todos unos, y por lo tanto nos quedarían 4.094. El total sería 4.096, porque son 12 bits, 2 reservados 12. Esos 4.094 son la cantidad de VLANs, que como veis es más que suficiente para las cuestiones prácticas. Bien, vamos a verlo en la práctica, y para verlo en la práctica, vamos a borrar aquí. Para verlo en la práctica lo que vamos a hacer es, desde el espía, inicializar el programa Wireshark. Vamos a inicializarlo en segundo término, para poder recuperar el terminal. Ahí lo tenemos. Fijaros que aquí aparece un error en los iconos de la barra de herramientas, pero ya sabéis que la manera de solucionarlo es simplemente volverlo a ejecutar. Ahora sí que aparece correctamente. Vamos a capturar por la tarjeta de TH0, que es la que tiene configurada el ordenador que hemos etiquetado como espía. Y lo tenemos. Vamos a disminuir esto. Y lo que vamos a hacer es mandar un paquete desde la máquina 1 hasta la máquina 3, que está en otro switch, pero pertenece a la misma VLAN, y por lo tanto tendrá que circular por el enlace troncal. En lugar de mandar uno solo, vamos a mandar, por ejemplo, dos paquetes con el pin a la máquina 3. Podemos acceder, como veis. Y vamos a hacer también lo mismo desde la máquina 4, como hicimos la otra vez, y vamos a mandar otros dos paquetes de la máquina 4 a la máquina 2. Vale, y ahora vamos a ver lo que ha capturado el Wireshark. Aquí lo tenéis. Vamos a pararlo. Y vamos a ver ese protocolo, como lo identifica el Wireshark. Los paquetes que tenéis aquí son los dos pines que hemos hecho de la máquina 1 como fuente, como veis, a la máquina 3. Vamos a desplegarlo. Fijaros que tenemos en el resumen la trama que ha consistido en 102 bytes. Ethernet. Dos, fijaros que hay un campo que indica el siguiente protocolo utilizado. En este caso es el protocolo 802.1Q, protocolo para las virtuales, y como veis, tiene el mismo numerito que os he indicado antes, el 8100. Y en el protocolo, en la etiqueta, por decirlo así, la prioridad es cero, mejor esfuerzo. Después estamos en cero, es decir, que este paquete no se va a descartar cuando haya congestión. Y después tenemos lo más importante, que es la identificación de la LAN. Como hemos definido la LAN en los terminales del switch, como LAN1, la que conecta las máquinas impares, y ahora estamos desde la 1 hasta la 3, pues esta identificación es el 1. Como veis, hay 12 bits para identificar a esta VLAN. Y después tenemos el tipo que sigue, que eso ya coincide con el protocolo o la trama clásica, que sería el siguiente protocolo, sería IP. Y después el ICMP, que es el utilizado por PIN, por el comando PIN. Bien, como veis, todo correcto como lo hemos explicado en la teoría. Si nos bajamos al PIN mandado desde la fuente o máquina 4 a la máquina 2, que es otra LAN virtual, la única diferencia que vais a ver, la tenéis aquí, es que el número identificativo de la LAN es la 2. Es decir, que estos PIN que hemos mandado a través del enlace troncal, llevan una etiqueta para poderlos identificar. Y con esto damos por finalizado este videotutorial. Os espero en el siguiente.